Hoy es el Charlie Charlie Challenge Obviamente esto es mentira, nada de esto es real Todo es pura farsa Peña Nieto nos mintió Bueno, este... Hoy es el Charlie Charlie Challenge ¿Y por qué no empezamos ya? Para que banque es una mentira, o sea Nada es real A ver Charlie Charlie ¿Estás aquí? No se mueve Charlie Charlie ¿Estás aquí? Ay no manches ¿Qué? No, no, no Ya, ya, sé lo que le preguntaré Ya sé lo que le preguntaré Charlie Charlie ¿Soy el más guapo? Charlie Charlie ¿Vienes a hacerme daño? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no 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 Espera ¿Qué? Se fue la luz, se fue la luz ¿Qué hago, qué 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 hago No, no Charlie ¿Charlie eres tú? ¿Charlie? Charlie ¿Eres tú Charlie? Dime Es Charlie Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah No Dale Ahí va No No